Hey, cómo vas, cómo lo ves Hey, cómo vas, cómo lo ves Cómo vas, cómo lo ves, cómo lo mueves de bien Cómeme y hasta que no me quede carne ni piel Cómo quisiera tenerte, besarte entre la frente Amarte en parte porque eres todo arte Como si fuéramos unos animales En cualquier parte con un plástico nos vale Que estamos solos y no hay nada que nos pare Nada que nos separe Cómo vas, cómo lo ves, cómo lo quieres hacer Cómeme, no tengas miedo, no te voy a morder Como quisiera robarte y luego socorrerte Atarte, mojarte y luego chulearte Como si fuéramos unos animales En cualquier parte con un plástico nos vale Que estamos solos y no hay nada que nos pare Nada que nos separe Hey, cómo vas, cómo lo ves Hey, cómo vas, cómo lo ves Como si fuéramos unos animales En cualquier parte con un plástico nos vale Que estamos solos y no hay nada que nos pare Nada que nos separe Como si fuéramos unos animales En cualquier parte con un plástico nos vale Que estamos solos y no hay nada que nos pare Nada que nos separe 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 Ya son las seis y estás tan intoxicada Ya no ves nada, solo bailas y tu mamá está en casa preocupada Ya no sabe a quién llamar Tú tienes la atención de todas las miradas Nadie sabe nada y no quieres volver a casa con papá La mesa preparada, tienes dinero y quieres beber Por eso sí, sí, sí me gustas Cuando menos, menos, menos te vas Por eso sí, sí, sí me pones sí Por eso sí, sí me gustas Por eso sí, sí me gustas Tú eres endemoniada, no quieres nada Solo jugar a ser la rock star De tu manada no te sale nada mal Tú tienes la razón, tú tienes la mirada Sabes lo que quieres y aquí lo tienes Ya suena tu canción en todos los programas No te sale nada mal No te sale nada mal No te sale nada mal No te sale nada mal